El Olimpia de Oro para Delfi Piñatielo me parece que es reconfirmar todo lo bueno que viene haciendo. Se la ve muy centrada sobre lo que realmente quiere en cuanto a objetivos. Los registros, a ver, a mí me han sorprendido. El nivel que ha demostrado durante este último Mundial ha hecho de que haya tenido un pico de rendimiento muy alto. Los tiempos, los logros, el Olimpia de Oro, probablemente ella y más que nadie ella sabrá cómo manejar eso. Tiene el acompañamiento de una gran familia que es clave. A Delfi hacia los Juegos Olímpicos de la Juventud la veo muy bien. No tengo dudas de que si repite los registros que ha hecho en el Mundial va a ser muy factible que sea Medalla de Oro. ¡Gracias!